Me ha causado dolor y otra que también por los hijos de uno. En este brazo antes se visualizaba una cobra, luego de dos años de proceso fue eliminada. Ahora Julio continuará en el proceso, pero para eliminar, otros tatuajes en su brazo izquierdo. Dibujos que le causaron problemas para optar por un empleo. Me daban trabajo por eso y uno a querer ganar un poco más o menos, pero no hay beneficios porque como nomás le miran los tatuajes a uno, ya no le dan trabajo. Lo bueno es que el que quiere cambiar tiene la oportunidad. Así como Julio, centenares de jóvenes más se han beneficiado gratuitamente con la clínica de remoción de tatuajes del Instituto de la Juventud, que fue reinaugurado después de estar tres años suspendida, debido a que las máquinas anteriores caducaron su vida útil. Habíamos suspendido este servicio hacia la población salvadoreña porque las máquinas que teníamos habían terminado su vida útil. Que el relanzamiento de esta clínica de remoción de tatuajes nos permitirá aumentar la atención psicológica y la remoción de tatuajes en personas portadoras de los mismos. La embajada de Taiwán donó dos máquinas láser y tres máquinas de enfriamiento a un costo de 200 mil dólares. En este proyecto, en la embajada de Taiwán tenemos una inversión de más de 12 millones de dólares. Y que bien que este proyecto ya está siendo implementado, pero una parte significativa es su inversión en esta compra e instalación de la máquina de remoción de la empresa. Debemos decir que en El Salvador el utilizar un tatuaje en los últimos años ha dejado de ser un arte como lo es en otros países y se ha convertido en una discriminación y en una estigmatización para nuestra población por el asocio a las pandillas. Y esto a la vez se ha convertido en un impedimiento para las personas para encontrar un empleo. Julio nos comentó que la remoción ha sido dolorosa, pero nos confesó que más doloroso es no encontrar trabajo por lucir tatuajes. Digamos que la gente tal vez va en el bus y piensa que uno es delincuente o que le quiere robar y ya se le van como haciendo a un lado. Eso entonces, aparte de lo del trabajo, pero ya con esto, ya gracias a Dios, ya uno anda más tranquilo. La clínica de remoción de tatuajes se encuentra en el Instituto Nacional de la Juventud en el Ministerio de Justicia y Seguridad Centro de Gobierno. Con este programa, el INJUVE ha beneficiado 828 jóvenes y actualmente tiene 300 solicitudes en espera. Josué Herrera, Telenoticias 21.